Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí! ¡Anda, bañador! ¡Anda, bañador, mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, a mí! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, que no sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! Chao! Estuvimos con el maño, con el maño, con la paella, con la paella. ¡Ay! ¡El cocinero! Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con la paja general, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el prestigio! ¡En el prestigio! ¡Y ya no trabajé mal en la cocina! ¡Ya aborrecí la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! ¡Ya aborrecí la playa! ¡Ay! 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 ¡Así yo no quiero arroz en sube! ¡Yo no quiero arroz ni en chino! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!